No me gusta hacer spoilers en las pruebas, pero creo que hoy estoy con un coche que probablemente sea el mejor de su segmento. Y es que se me ocurren pocas opciones mejores que el Skoda Kodiak para aquellos que quieran un SUV que sea grande, que sea de una marca generalista y que pueda tener hasta 7 plazas. Fue el primer modelo con este tipo de carrocería dentro de la marca seca y le ha llenado el camino a otros modelos como el Karoq o el Kamik que ahora lógicamente le superan en ventas. Además, ahora tenemos a este Kodiak con una oferta bastante suculenta, pues parte de 27.900 euros con la ayuda de la marca y también con la financiación. Acompáñanos si quieres conocer más detalles de este SUV de 7 plazas. Aunque antes de soltarte todos los detalles de este coche, pues te voy a recomendar sobre todo que te suscribas al canal y que actives la campanita para estar al tanto de nuestros futuros lanzamientos en vídeo, que van a ser muchos. El Skoda Kodiak llegó al mercado en 2017 y fue el primer SUV de la marca. Ahora se cumple su ciclo de vida comercial y recibe una actualización para mantenerse fresco y poder seguir plantando cara a algunos rivales recientes. Se mantienen asentados sobre la plataforma MQB, como los Volkswagen T1 Allspace o Seat Tarraco, tienen un enfoque puramente familiar y destacando por detalles como la habitabilidad, el equipamiento o la relación calidad-precio. Vamos a empezar analizando los cambios en su diseño exterior. Las principales modificaciones del Skoda Kodiak se centran en la parte frontal. Sí que es verdad que no hay un cambio de imagen muy llamativo, pero sí que vemos algunas claves de diseño ya introducidas en otros modelos como el Skoda Octavia o el Skoda Enyaq. Sobre todo, pues tenemos un frontal muy alto, como podéis ver el capó me llega a la altura de la cintura, es un coche imponente. Y además tenemos también una nueva parrilla que tiene ese diseño más extendido dentro de la gama y en este caso unos listones verticales con un acabado en negro. También el marco va en negro por este acabado deportivo, pero también podría ir en cromado en el resto de versiones. Va totalmente en línea con unas nuevas ópticas que son LED de serie y que pueden tener la tecnología Matrix LED opcionalmente como es en este caso, con la tecnología Skoda Crystal Lightning. Por otro lado tenemos la antiniebla en otro módulo separado y tenemos también un paragolpes que se ensancha en la parte inferior y que introduce una rejilla con un acabado que le da ese toque también deportivo. Los paragolpes también son nuevos en este Skoda Kodiak, que además cuenta con todos los bajos de la carrocería en plástico negro. Que tengamos el nivel de equipamiento deportivo se traduce en que hay otros detalles como las llantas de 20 pulgadas opcionales, paragolpes más abultados o componentes como los retrovisores o las barras de techo en color negro. Y llegamos a la zaga que es probablemente la parte que menos cambia a nivel de diseño. Como podéis ver mantiene las líneas principales con esa forma de pilar C y también con este pequeño spoiler que parte del techo. Debajo de la luneta, en la parte central del portón, tenemos el nombre de la marca y en un lateral la denominación del modelo. En este caso al tener el acabado deportivo lo tenemos en color negro, aunque en otros acabados sería en color cromado más convencional. En la parte inferior también el paragolpes se rediseña ligeramente y tenemos unas salidas de escape que en este caso son simuladas. El cambio principal de esta trasera yo diría que son los pilotos que son LED y también estrenan una firma lumínica un poco diferente. Como ya introdujimos al principio, no hay cambios a nivel técnico en el Skoda Kodiak que mantiene la misma plataforma y apenas cambia sus dimensiones. Se trata de un SUV grande que presenta una longitud de 4.697 milímetros, una anchura de 1.882 milímetros, una altura de 1.681 milímetros y una distancia entre ejes de 2.788 milímetros. Los cambios estéticos también han hecho que mejore ligeramente la aerodinámica de este ejemplar. Y ya estamos en el interior de este Skoda Kodiak y tenemos que hablar de actualización correcta y lógica, en ningún caso podemos hablar de revolución. De hecho, lo que más me llama la atención en este coche, en esta unidad de pruebas con el acabado Sportline, son los detalles deportivos. Hay que empezar hablando de los sobresalientes asientos, corte muy deportivo con estas orejeras tan pronunciadas. Y sobre todo, me gusta la tapicería mixta con la parte interior un poco más en alcántara y la exterior en cuero. Costuras a la vista y sobre todo que tienen calefacción, que tienen reglajes eléctricos con memoria incluida y también que pueden llevar masaje. Por otro lado, si seguimos con los detalles, pues tenemos en esta unidad un techo de alcántara en gris oscuro que le da un toque de distinción. O también un volante deportivo con la firma Sportline en la parte baja, achatado también por esta parte inferior con cuero perforado. Y además tenemos una iluminación ambiental que se puede configurar en un montón de colores. De hecho, la calidad es muy destacada, con materiales agradables al tacto en prácticamente todas las superficies. Los únicos plásticos duros están en las zonas bajas de las puertas y consola central, mientras que el salpicadero tiene un acabado más gomoso y agradable. Como buen Skoda, presenta algunos detalles simple y clever, como el paraguas escondida en la puerta, los plásticos protectores que salen al abrir las puertas, el rascador de hielo en la tapa del depósito o los diferentes huecos portoobjetos de la consola central. La tecnología también es importante en este Skoda Kodiak y por lo tanto tenemos varios sistemas multimedia para elegir. En este caso tenemos el tope de gama con pantalla táctil de 9,2 pulgadas. Anteriormente también podríamos elegir uno de 8 que viene de serie y que tiene menos funcionalidades. En este tenemos navegación completa, tenemos también una conectividad muy destacada gracias a Android Auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica. Como es este caso, como podéis ver, está mi móvil conectado y así no tengo que desviar mucho la atención de la conducción. Muy importante ahora, sobre todo que la multa por el usar el móvil al volante ha crecido considerablemente. De la pantalla destacar también que su control táctil es muy preciso, que la respuesta es rápida y sobre todo que tenemos botones laterales de acceso directo a algunos menús para no desviar demasiado la atención de la conducción. Por suerte, este modelo mantiene los controles de climatización analógicos con unos botones y ruletas que facilitan su uso. También hay otra botonera en la parte inferior y en la zona de la palanca de cambios para funciones relacionadas con la conducción, como pueden ser el aparcamiento asistido o los modos de conducción. Frente al conductor queda una instrumentación digital de 10,25 pulgadas. Se controla a través del volante multifunción y es totalmente personalizable. Incluso tiene algunas vistas específicas en este acabado deportivo. Ya nos queda bastante claro el enfoque familiar de este Skoda Kodiaq, viendo las plazas delanteras y viendo también sus dimensiones exteriores, pero cuando entramos a la segunda fila de asientos, la verdad es que nos deja perplejos. Como podéis ver, estoy como si estuviera en el salón de mi casa, tengo muchísimo espacio en todas las direcciones y si me pongo recto, pues con poco más de 1,70, podéis ver cómo me sobran. Unos 10 centímetros al techo y, pues, como podéis ver, pues prácticamente medio metro hasta el asiento delantero. Y es que esto es la clave del coche, que con 5 plazas va a ser muy cómodo y tendrá esa opción de montar las 7 plazas con una tercera fila adicional. Tenemos el típico problema en un SUV o en cualquier tipo de coche que es la plaza central. En este caso, pues también caece de forma, por lo que queda un poco más cerca del techo y es más estrecha que las dos laterales. Por lo tanto, pues mejor utilizar esta reposa de brazos y viajar adultos a ambos lados con bastante comodidad. Otros detalles que tenemos en estas plazas traseras, pues serían las salidas del aire aquí, calefacción en los asientos laterales e incluso una toma de 12 voltios en la parte inferior. Y una de las bazas por la que muchos compradores podrían optar por este Skoda Kodiak es por la posibilidad de tener 7 plazas. En este caso, como podéis ver, estoy sentado en la tercera fila de asientos y eso es posible a que esta segunda fila se desplaza hacia adelante gracias a un movimiento longitudinal de unos 15 centímetros. De esta forma, pues, me dejaría acceso un poco incómodo, eso sí, a los dos asientos traseros y podría tener algo de espacio para las piernas. Como podéis ver, en mi caso, recuerdo, un poco más de unos 70, me quedan las piernas muy, muy cerca del respaldo de estos asientos, o sea, voy casi rozando y además voy a una posición, pues, un poco más encogida. De hecho, pues, el techo también me queda muy cerca y lo único que destacaría estas plazas, pues, serían para salir de algún apuro o para viajar a algún niño que sea un poco más pequeño que nosotros, que los adultos. ¿Tienen algunas ventajas estas plazas? Pues sí, la verdad es que tenemos reposabrazos a ambos lados con un portabebidas incluido y además tenemos también iluminación propia para estas plazas. Por lo tanto, el Skoda Kodiak es uno de los coches más aprovechables del mercado. Y uno de los puntos fuertes, lógicamente, en el Skoda Kodiak es el maletero. Con esta configuración ya parte de 560 litros de capacidad, lo cual no está nada mal, y luego, si tuviéramos las siete plazas desplegadas, pues, se quedarían 270 litros, una cifra bastante aprovechable. Por otro lado, si abatimos todos los asientos, las dos filas traseras, nos quedaría un espacio de más de 2.000 litros en una superficie completamente plana. Además, tenemos otras ventajas, pues, como este portón de maletero eléctrico y otros detalles que te mostramos ahora. Tampoco faltan otras ventajas, como la iluminación interior o los ganchos y redes para fijar la carga. Bajo el piso hay un hueco suficiente para meter una rueda de repuesto, mientras que en ambos laterales hay otros pequeños huecos para dejar objetos de menor tamaño. Además, desde aquí se puede subir o abatir la tercera fila de asientos o incluso sacar la bola de remolque opcional, como es este caso. Y llegamos a la gama mecánica de Skoda Kodiaq, que es uno de los puntos que menos cambia con esta actualización. De hecho, se mantiene prácticamente igual. Tenemos una oferta bastante amplia, pero no tenemos todavía electrificación ni se la espera. No tenemos versiones, pues, de ningún tipo electrificadas y tampoco tienen la etiqueta Eco. Nos tenemos que conformar con los 10 y 2 gasolinas convencionales con la etiqueta C. Si comenzamos a hablar de la gasolina, la gama arranca con el 1.5 TSI 4 cilindros turbo con 150 caballos de potencia. En este caso es tracción delantera y se puede elegir entre el cambio manual de 6 velocidades o el automático DSG de 7 relaciones. Por encima quedaría el 2.0 TSI, también de 4 cilindros, en este caso con 190 caballos de potencia y solamente permite ir ligado a la tracción total y a la transmisión automática DSG de 7 velocidades. El tope de gama sería el Skoda Kodiak RS con ese mismo motor 2.0 TSI y la misma configuración de tracción y de cambio, pero en este caso llegando a los 245 caballos de potencia. Aunque en este ejemplar se mantienen las opciones diésel, que probablemente serán las más interesantes para aquellos que recorran un mayor número de kilómetros al año. Aquí el protagonista es el 2.0 TDI EVO, la última evolución del 4 cilindros turbo que cuenta con el sistema de doble dosificación de ATLU para reducir sus emisiones NOx. Hay una versión con 150 caballos y cambio DSG que se puede escoger con tracción delantera o total y por encima estaría la versión probada que llega hasta los 200 caballos y que solamente se puede escoger con el cambio automático y la tracción total. Ya estamos al volante de este Skoda Kodiak en su versión diésel más potente con el 2.0 TDI 200 caballos. Recordad que solamente se puede configurar con el cambio automático DSG y con la tracción total 4x4. En este caso, ya a priori, viendo simplemente la gama mecánica, podía esperar que la versión diésel fuera la más utilizable en este modelo. Es un SUV de 7 plazas con un peso elevado. A priori es la que mejoría funcionar y tras conducirlo, tras llevar unos cuantos kilómetros con él, solamente se ratifica este pensamiento. El motor de acceso 2.0 TDI con 150 caballos podría quedarse algo justo, sobre todo para la gente que acostumbre a viajar, hacer viajes largos cargados o para llevar a toda la familia, como en un caso de este coche de 7 plazas. Sin embargo, esta versión con 200 caballos se me antoja la perfecta por su nivel de prestaciones y también por cómo se desenvuelve. Hay que recordar, hay que decir que es un coche que pesa 1.765 kilos, o sea, no es nada ligero, pero esos 200 caballos y sobre todo los 400 Nm de par sirven para moverlo con bastante su altura. De hecho, las prestaciones de este Kodak 2.0 TDI DSG 4x4 están a la altura de lo esperado. Acelera de 0 a 100 en 7,7 segundos y tiene una velocidad máxima de 218 km por hora. Su comportamiento cambia ligeramente gracias a los modos de conducción, disponibles a través del botón de la consola central. Modifica algunos parámetros como la dureza de la dirección, el tacto del acelerador o el comportamiento del cambio, al permitir elegir entre Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual y Snow. Ya introducíamos diciendo que la caja de cambios automática de doble embrague y 7 velocidades, la famosa DSG del grupo Volkswagen, era la única opción en este motor, en la versión diesel más potente. Y la verdad es que nos parece bastante acertado, porque al final los cambios manuales con este tipo de motores casan un poco peor. En este caso hay que destacar que el automático es muy rápido, no apenas se notan las transiciones entre marchas, es como no abrir y cerrar de ojos. Y la única pega que le podríamos sacar es que no es del todo preciso, no es todo lo preciso que nos gustaría, así que es verdad que acostumbra siempre a ir en una marcha un poco más larga para favorecer los consumos un poco más bajos. Sin embargo, eso pues tiene solución. Al final montamos unas levas detrás del volante, son pequeñitas, son plásticas, el tacto no es muy destacado, pero sí que nos ayudan a involucrarnos un poco más en la conducción y a cambiar cuando queramos, por no hablar de esos modos de conducción también que vamos a mencionar. Además de esto, le aporta un punto extra de comodidad, que es una de las premisas principales de este modelo. La puesta a punto del chasis del Skoda Kodiak busca en todo momento la comodidad del conductor y de los pasajeros. Está bien sonorizado, apenas llegan los ruidos ni las vibraciones del exterior. La dirección va en línea con lo visto en la mayoría de modelos del segmento, pues tiene un tacto suave y no demasiado comunicativo debido al alto nivel de asistencia. Además, la suspensión tiene un talado tirando a blando, que hace que no le afecten los baches o los desperfectos de la carretera. Otro punto a tener en cuenta en el Skoda Kodiak es que nos va a permitir hacer ciertas salidas fuera del asfalto, por esa suspensión que mencionábamos, que es confortable y que se traga prácticamente todo, y también por la altura libra del suelo bastante generosa al tener esta carrocería de SUV, esta carrocería elevada. Además de eso, lógicamente ya dijimos que esta versión trae la atracción total del 4x4 de serie. Así que como decíamos, no va a ser un todoterreno, lógicamente no vamos a poder hacer el cabra por el monte con este coche, pero sí que nos va a permitir salir a un camino con bastantes garantías. Además, tenemos un modo de conducción propio para esas aventuras, tenemos el modo Snow, que nos ayuda ante inclemencias meteorológicas, pero también a buscar ese puntito, esa detracción que nos puede hacer falta en terrenos un poco más peligrosos. Por otro lado, tenemos un botón off-road aquí en la consola central, que lo que hace es mostrar unos indicadores muy útiles, pues como la inclinación de la carrocería, una brújula, pues cosas que a lo mejor nos conviene saber cuando estamos en el campo. De hecho, en esta versión tenemos un control de tensión pendientes que siempre nos va a ayudar un poquito más en estos caminos. Tras una semana de pruebas, nos queda claro que la Skoda Kodiak es un coche realmente polivalente que puede ser utilizado en prácticamente cualquier tesitura. No es demasiado ágil en carreteras de curvas por su peso, ni tampoco demasiado práctico en ciudad por sus dimensiones, pero su calidad de rodadura y su aplomo en vías rápidas son sobresalientes. Si hay que sacarle un último pero, ese sería el consumo, pues hemos marcado una media que ronda los 8 litros a los 100, debido a su peso, a su potencia, esta configuración de cambio automático y tracción total. Y termino la prueba reiterando una de las frases que dije al principio, que la Skoda Kodiak es uno de los mejores del segmento, sin ninguna duda. El SUV grande no destaca por tener una tecnología muy avanzada o por tener una oferta mecánica muy elevada, pues no tenemos opciones electrificadas ni tampoco con la etiqueta Eco. Y sin embargo, sí que tiene unos detalles muy aprovechables, como podrían ser la amplia habitabilidad interior, con ese maletero y sus asientos traseros sobresalientes. También tenemos algunos detalles de calidad que nos han gustado y sobre todo una relación calidad-precio-equipamiento al alcance de muy pocos. Hablamos de una oferta de derribo de 27.900 euros para este Skoda Kodiak, aunque hay que acogerse la financiación y contar con el descuento de la marca. Más realista es el precio de 34.320 euros que se anuncia como PVP. Aunque lo cierto es que si nos ponemos a configurar este ejemplar de forma generosa, nos da con que uno como el de la prueba podría salir por alrededor de 54.000 euros. Algo menos si entras en coces.com, donde tenemos las mejores ofertas del país. También puedes visitarnos para desatar tu movilidad gracias a otros servicios como la financiación o el renting. Y llegados a este punto, solo me queda despedirme dándote las gracias por habernos visto y también recomendándote que te suscribas al canal y que le des a la campanita para estar al tanto de nuestros lanzamientos. Por supuesto, si te ha gustado nos puedes dejar un like, si no te ha gustado o si tienes alguna sugerencia nos dejas un comentario que ahí te leemos. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!